Una obra vial que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas considera fundamental provocó en estos días un roce con la Intendencia de Montevideo. La semana pasada se lanzó la licitación para extender la ruta 102 entre las rutas 5 y 1 para que el anillo perimetral de Montevideo rodee por completo a la ciudad. El contrato implica la construcción, rehabilitación, mantenimiento durante 10 años y financiamiento de 9 kilómetros de doble vía. Cuando el año pasado se conoció el proyecto, habitantes de la zona y un grupo de investigadores y técnicos alertaron en una carta al Ministerio de Ambiente por la afectación que esta obra tendría, por ejemplo, en los humedales de Santa Lucía. Y ahora la Intendenta Carolina Cose envió una carta al Ministro de Transporte, José Luis Valero, pidiendo una instancia formal de coordinación institucional para analizar, dice, los aspectos sensibles en lo social, ambiental, territorial y de movilidad que están involucrados. El Ministerio comunicó que se seguirá adelante con la licitación. La obra hay que hacerla, dijo el Ministro. ¿Cuál es la importancia de este proyecto? ¿Cómo se manejarán los impactos que han provocado preocupación? De este asunto es que vamos a conversar en los próximos minutos con el Ministro José Luis Valero. Con él también vamos a abordar, si el tiempo da, otro aspecto, concretamente las perspectivas en materia de vialidad, de obras viales, para los próximos años de este periodo. Ministro Valero, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Emiliano? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Mire, le propongo que empecemos ubicando cómo es este proyecto y para qué. Doy dos datos y usted después lo complementa. La Ruta 102, recordemos para los oyentes, está ubicada al norte de la ciudad de Montevideo y conecta la Ruta 5 con las principales rutas del este de la capital. La 101, la Intervalnearia y después la 8. Rodea buena parte del perímetro de la ciudad, por eso su nombre, pero a ella le falta la conexión al oeste, con otra ruta que es clave de entrada y salida en Montevideo, la Ruta 1. ¿Es a ese déficit, digamos, a ese pendiente que se procura cubrir ahora? Sí, efectivamente, digo, quienes conocen el lugar podrán compartir conmigo de que esa ruta perimetral, creo que fue una buena medida de la administración anterior en la construcción, pero que a nuestro entender debió extenderse hasta la Ruta 1, ¿verdad? Sobre todo hasta la altura del CONCAR, por varias razones. Primero porque entendemos que una ruta perimetral de las características de la Ruta 102, sin duda alguna tiene que tener una intervención mejorada en el cruce con Ruta 5. Por eso no es solamente la obra de unión, sino también la seguridad vial, porque en esta licitación está previsto allí un intercambiador a desnivel que va a permitir una mayor seguridad vial, una mejor movilidad y va a permitir que no se genere conflicto entre los cruces de la perimetral. Ah, ese es un aspecto, sí, porque hoy el cruce del anillo perimetral con la 5 es a nivel del piso, digamos, es un cruce a 90 grados, punto, ¿no? Con semáforos, pero a nivel del suelo. Sí, tiene un cruce semafórico, pero además es un cruce semafórico complejo, ¿verdad? Porque hay varios desvíos hacia un lado, hacia otro, lo que hace que se lentezca de forma importante la Ruta 5, que es una ruta de las más cargadas que tenemos en el país, ¿verdad? Y además también entorpece la utilización más adecuada de la Ruta 102. Por eso digo, no es solamente la obra en sí, sino que es importante ese intercambiador. Y el otro intercambiador, que para nosotros es también vital, es el intercambiador de la entrada al acceso al CONCAR en la Ruta 1, que también va a ser un intercambiador a desnivel, lo que nos va a permitir que la Ruta 1 también elimine un punto rojo de conflicto y de accidentes de tránsito estadísticamente bien registrado que tenemos, y estamos cumpliendo con las dos cosas. Además de la conexión, que a nuestro entender es vital, como usted bien lo decía. ¿Por qué? Porque todo lo que es el flujo de vehículos que van desde la zona oeste, de Colonia, todo el turista argentino que viene por busquebus y se dirige al este, no necesariamente tenemos que meterlo todo a Montevideo y sacarlo luego por la intervalidad. Y ahí tenemos una opción más que interesante que va a permitir que desde el CONCAR se conecten con Ruta 8, que la estamos haciendo doble vía, hasta la 9, y la 9 que a su vez va en doble vía hasta Rocha, y estamos generando una readecuación de la infraestructura vial pensada para poder mejorar la realidad del tránsito de hoy, que hay una sobrecarga importante. Y creo que todos coincidirán de que estamos con un parque automotor muy sobrecargado sobre la realidad nacional, ¿no? O sea, el objetivo es facilitar, dar más fluidez a un tránsito de oeste al este que eluda a la propia ciudad de Montevideo. Hacerlo con una doble vía, lice y llanamente con doble vía. Se procura que incluso desde Colonia del Sacramento hasta la frontera con Brasil termine habiendo todo un trayecto en doble vía, ¿no? Sí, la planificación que tenemos es desde Colonia a Rocha, en doble vía. Ya se está en ejecución, ¿verdad? Está en ejecución la Ruta 8, está en ejecución la Ruta 9, con tres empresas trabajando, y se está licitando en el próximo mes lo que falta de la Ruta 1. La idea es terminar en ese tramo de Colonia a Rocha todo en doble vía que va a poder ser utilizado. No solamente esa doble vía en su totalidad por los turistas que vienen del oeste, sino también mucha gente de Montevideo que va a poder optar, no siempre, por la intervanearia y poder también redistribuir mejor el tránsito, que es un tema que como país creo que tenemos un debe grande y entendemos que de esta manera podemos mejorar la realidad que hoy tenemos. El objetivo está puesto en... La carga en general se da mucho por Ruta 8, ¿verdad? Y nosotros toda la carga que viene hacia Montevideo, hacia el puerto de la zona fronteriza o la propia zona rocera, al generarle un mejor giro allí en la perimetral, lo toman por Ruta 8, 102 y 5 más aliviada, que no es menor, para llegar a Montevideo sin interferir en la presión que tiene la continuación de la Ruta 8 hacia adentro de Montevideo, ¿verdad? En la zona de Camino Maldonado. O sea que creo que esas son dos cosas que nos solucionan bastante, además de algo que no mencioné, que en esta obra también está pensado la construcción de un camino departamental, que es el Camino Pérez, que va directo a la UAM. La UAM es la unidad agroalimentaria de Montevideo, ¿no? Exactamente. Y va a poder entrar por la propia perimetral, todos los productores que vienen del litoral, toman el CONCAR, van por la perimetral y luego por el Camino Pérez, que se va a construir a nuevo de esta misma licitación, directo a la UAM, sin tener que bajar a Montevideo y después subir por las 5 para ir a la UAM. Hay muchos componentes que hacen que todos los datos de ingeniería vial, de seguridad vial, nos marcan que son todos muy favorables, por eso estamos, digo, abocados a realizar esta obra que para mí va a ser emblemática en lo que hace al Cinturón y al Vaispaz de Montevideo. Tengo ya varios mensajes de oyentes y Jorge anota que la perimetral fue pensada como alivio para la ruta de carga, no para la turística. La opción para el turismo fue la 11. Bueno, de hecho la 11 se usa, ¿no? Para turismo, por ejemplo, Omnibus, incluso de transporte de turismo que vienen desde Colonia, vienen por la ruta 1, en el Silda Polié toman la 11, pasan por San José de Mayo, luego Rodríguez, Santa Lucía, Canelones y siguen rumbo al este. Exacto. O sea, coincido con el mensaje de que para la carga es indispensable, como hablábamos recién, no solamente para la carga que viene hacia Montevideo, sino también la carga que, como decíamos recién, va hacia el mercado agrícola, hacia la UAM, que va a permitir no tener que venir, ingresar a Montevideo y salir luego por la 5. Es una obra que realmente va a cambiar significativamente y va a mejorar la seguridad vial en dos puntos rojos que tenemos marcados por una CER, como son el ingreso al CONCAR y también allí el cruce con la perimetral y la 5. Usted algo dijo recién, pero le pregunto, ¿estuvo previsto en el planteo original del anillo perimetral esto de la extensión hasta la ruta 1 y quedó postergado o no, o nunca estuvo? Bueno, hay comentarios ahí en el Ministerio de que en un primer momento como que siempre se pensó con esa idea que obviamente las limitaciones presupuestales quizás no lo concretaron de una, ¿verdad? Yo creo que es una obra que quedó algo manca y que es indispensable que la terminemos. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque ahora se opta por hacer este llamado a licitación porque hubo una iniciativa privada que planteó esta obra, ¿no? Bueno, la iniciativa privada es más amplia, Emiliano, porque la iniciativa privada también, que fue aprobada en su totalidad, también contribuye a mejorar toda la zona de la interconexión con la 8, allí a la altura de Zona América, del Estadio de Peñarol, la conexión generando alguna vía de tránsito más, cruces a nivel, en varios cruces que tiene la perimetral hoy, es mucho más amplia, lo que hemos es aprobado la iniciativa privada presentada por cuatro empresas, un consorcio de empresas uruguayas, en su totalidad, pero definimos la primera etapa, que es la que podemos asumir con este presupuesto, que es justamente la de la terminación de la perimetral hacia la 1. Ah, de la iniciativa privada queda una parte afuera, entonces. Queda aprobada en su totalidad la iniciativa, que fue la que enviamos a presidencia y fue aprobada en su totalidad. Pero queda en ejecución, se va a ejecutar en este periodo de gobierno una primera etapa de esa iniciativa total, que va a mejorar más aún los cruces semafóricos que hoy tiene la perimetral, ¿verdad? Y usted lo habrá visto allí en los distintos cruces, Camino Mendoza, bueno, en distintos lugares que tiene hoy este cruce semafórico, que también tenemos que agilitarla, esa perimetral y evitar el entecimiento y mejor movilidad. Bueno, usted algo ya dijo entonces, el proyecto incluye una nueva traza de doble vía entre las rutas 5 y 1, 9 kilómetros, ¿no? Sí. También intercambiadores a desnivel en los empalmes, en los dos empalmes. ¿Qué otros elementos están incluidos en el llamado? Y la construcción de un camino departamental, que es el Camino Pérez, que es departamental y que obviamente es una obra que el gobierno nacional estima que más allá de que es jurisdicción departamental, entendemos que son de los aportes que estamos haciendo en todos los departamentos para que también se puedan ejecutar obras de calidad en algunos caminos departamentales que tienen vinculación por rutas nacionales. Está prevista la instalación de iluminación también en ese tramo. Absolutamente, todos los cruces, hay rotondas de giro, todo previsto de acuerdo a la seguridad vial que le hemos pedido al equipo de vialidad, al equipo técnico, que cada obra nueva que se haga cuente con todos los requisitos que están establecidos en seguridad vial vertical, horizontal y rotondas, dársenas. La verdad es una linda obra, muy linda obra. La modalidad que se elige es la llamada CREMAF, ¿no? El contrato implica construcción, rehabilitación, mantenimiento durante 10 años y financiamiento, ¿no? ¿Cómo es esto? Exactamente, se hace la obra, se fijan hitos, los hitos son las etapas de la obra y en la medida que se va concretando un primer hito se certifica, la obra está estimada en 36 meses y, perdón, 18 meses y puede tener alguna extensión por lo del Camino Pérez. Pero, y eso, se concreta la obra y se empieza a pagar una vez finalizada cada uno de estos hitos dentro de los 10 años siguientes. ¿Existe una estimación del costo de esta obra? Bueno, hay un presupuesto al escritorio que anda en el entorno de los 94, 96 millones de dólares, pero, obviamente, eso va a estar a la... hay obras que hasta no tener abierta licitación hay una estimación primaria, ¿verdad? Pero hay que recordar que es un proyecto que todavía no es el proyecto ejecutivo que lo vamos a tener una vez que se adjudique y que la empresa lo presente de acuerdo a los lineamientos que ha presentado el Ministerio, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite, Emiliano, que en la revisión del proyecto ejecutivo, en caso, como se lo comenté a la Intendenta Cose, en caso de tener alguna modificación se pueda realizar alguna pequeña variación, si es que en algo puede afectar o a la tema urbano, o al tema ambiental, con Dinasea también estamos en contacto y esa es la etapa donde se puede acudir a modificar algo del trazado y estamos, obviamente, abiertos a que esto se dé y hay preocupación. De eso quiero hacerle dos o tres preguntas enseguida, pero para terminar esta parte en cuanto a estimaciones, ¿cuándo podrían iniciarse los trabajos? Y el segundo semestre tenemos que arrancar, sí o sí. ¿Segundo semestre ya? Sí, de este año. Bien. Sin duda. Le pido una breve pausa. Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. En la primera parte de esta entrevista, el foco está puesto en el llamado a licitación que se ha lanzado para extender el anillo perimetral, para que abarque también la conexión entre Ruta 5 y Ruta 1, para que se extienda hasta la Ruta 1 a la altura de Santiago Vázquez, más una serie de obras que justamente recién se detallaban. Ministro, quiero pasar entonces a la polémica que se instaló. Vecinos de la zona, técnicos, también científicos, la propia Intendencia han reclamado un freno. La Intendenta Carolina Cosa, en una carta que se conocía la semana pasada, le pidió a usted una instancia formal de coordinación interinstitucional a efectos de analizar los aspectos sensibles en lo social, ambiental, territorial y de movilidad. ¿Cómo están llevando este planteo? Bien. Yo la semana pasada justamente estaba de licencia, me llamó la Intendenta y me transmitió la preocupación que iba a enviar una nota, cosa que me pareció bien porque si había alguna duda, siempre tratamos de conciliar las dudas y que nadie se ve afectado por una obra necesaria y quizás el mismo viernes concretaron una nueva reunión, porque no es la primera, ya había habido reuniones donde se habían planteado algunas sugerencias por parte de la Intendencia y lo que quizás no se había visto todavía por la Intendencia es que muchas de las sugerencias que ellos habían planteado ya han sido contempladas por los ingenieros de realidad. Entonces se concretó una primera reunión el viernes pasado, hoy viernes hay otra, como para poder dar tranquilidad, ¿verdad? De que la preocupación que en su momento se planteó se viene atendiendo, al igual que algunos planteos de Dinasea que también se han contemplado prácticamente en su mayoría. Y si queda alguno, como le decía, tenemos tiempo a alguna corrección más. Dinasea, perdón, capaz que todavía no todos manejamos esas siglas. Dinasea, ¿qué es? Dinama, lo que era Dinama. Ah, perdón, sí, sí, está bien. Justamente, Dinasea que es la que al fin y al cabo tiene que autorizar un posible impacto ambiental o no que pueda tener y es fundamental ese informe, ¿verdad? Que en primera instancia se contempló también, previo al llamado, muchas de las sugerencias que nos habían hecho. Pero la carta que mandó la Intendenta Cosi la semana pasada, leo el final, solicita por así corresponder que se suspendan todas las acciones vinculadas a esta obra. Efectivamente, ¿se están suspendiendo? No, no, no. No, eso yo he sido claro. Yo suspender no me parece lo más prudente porque es una obra que tenía que haberse licitado el año pasado. Ha habido mucho trabajo de intercambio entre todos los equipos y creo que hay quizás un desconocimiento del producto final, que eso lo asumo, quizás nos faltó una reunión para poder transmitirles que habían sido contemplados las preocupaciones en su gran mayoría. Y si falta alguna, tenemos tiempo a hacerlo, como le decía, en el momento que se adjudique y se comience a trabajar en el proyecto ejecutivo, ¿no? Ah, porque una obra de este tipo tiene que ser autorizada por la Intendencia. La Intendencia invoca la ley 18.308, artículo 77, dice, las obras públicas proyectadas por todo órgano del Estado, persona jurídica estatal o no, bajo cualquier modalidad o naturaleza, deberán ajustarse y compatibilizarse con las disposiciones de los instrumentos de ordenamiento territorial. Dichas obras serán autorizadas, sin perjuicio de otros permisos correspondientes, de acuerdo con la normativa aplicable, por el gobierno departamental respectivo. Sí, está bien, ¿verdad? Es una ruta que tiene que tener todas las autorizaciones, por eso es que hemos atendido las sugerencias que se habían planteado en su momento, que vuelvo a reiterar, quizás lo que no hubo por el apresuramiento nuestro, porque es una obra indispensable, fue una última reunión para que se pudiera darle la tranquilidad de que habían sido atendidos los planteos que se habían hecho inicialmente, ¿verdad? Pero creo que esto ya en la reunión del viernes pasado clarificó mucho, la de este viernes pretende revisar algo más y por otro lado Dinasea está haciendo lo propio para que todos los permisos estén a disposición para poder concretarla, ¿verdad? Ahí está. Bien, después entraremos en más detalles cuando se pueda, pero por lo menos para tener un primer resumen de su parte le pregunto dos cosas. ¿Qué ha pasado con los vecinos? Porque se formó un grupo autoconvocado, la Intersocial Montevideo Oeste, sobre todo porque varios de ellos se sorprendieron en octubre del año pasado cuando comenzaron a recibir visitas en las que se les señalaba que su casa, su predio iba a ser expropiado, sin posibilidad ninguna de discusión. Se encontraban con un escenario impactante por el cambio que implicaba en sus vidas y después también hablan de otras afectaciones, concretamente a un caif, a actividades de productores rurales. ¿Qué dice usted de esta parte, digamos, de la parte humana de la cosa? La parte humana, toda esa preocupación siempre es atendida por nuestro equipo técnico, el equipo social y el equipo también de ingeniería, de topografía, donde se contempla que cualquier afectación que se da en otras rutas, ¿verdad? En ruta 5 que estamos haciendo una doble día, estamos en ejecución y estamos aún manteniendo un diálogo permanente con los vecinos para ir mitigando cada preocupación y solucionando y dándole la respuesta correspondiente para que la afectación sea la mínima posible, sino nula en muchos casos, hasta mejora la realidad, aprovechando la obra así. Yo creo que ese tema también es un tema que se da en las audiencias públicas una vez que tengamos el proyecto ejecutivo, que como le decía, lo va a tener que elaborar la propia empresa una vez que se adjudique en coordinación y que prevea ahí también las reuniones en el territorio cuando hay alguna afectación puntual, más allá de que siempre el Estado tiene la obligación de atender afectaciones que se puedan generar. Pero hay un bien general que lo debemos descuidar sin descuidar el bien en particular, ¿verdad? Pero en particular entonces las expropiaciones continúan, ¿siguen adelante? Sí, está marcado el trazado y están definidos los metros que se deben requerir en algunos casos, que no son muchos, y en esos casos justamente hay que mitigarlos, ya sea con una adecuación del padrón, que obviamente el pago correspondiente, y en el caso de que sea alguna vivienda, que tengo entendido que en este caso vivienda afectada no habría, si hubiera en ese caso hay que justamente renegociar en la zona para que la persona no quede sin su vivienda, ¿verdad? Y por último, para cerrar esta parte, en cuanto a los aspectos ambientales, estuvo este grupo de técnicos e investigadores de agronomía botánica, biología de la conservación, ecología y zoología, que enviaron una carta al Ministro de Ambiente, Robert Bouvier, donde por ejemplo indican que el proyecto afectaría de manera negativa una zona ecológica clave del cinturón verde del área metropolitana. Se afectaría en particular un área protegida departamental, el Parque Natural Humedales de Santa Lucía, integrada a su vez a un área nacional, los humedales del Santa Lucía. Por otra parte, se verían perjudicadas algunas de las principales actividades productivas tradicionales, como granja, huerta, vitivinicultura y fruticultura, y otras recientes, como el turismo rural y la naturaleza, además de lo recreativo y educativo con el Parque Lecoq. Es un paquete que impresiona, así planteado, ¿no? Está bien. Si usted lo lee de esa manera la nota, obviamente la persona que lo está escuchando o que estamos interpretando quizás esa nota pueda generarnos un poco de alarma, pero estamos hablando de que es un lugar donde ya hay hoy camino, ¿verdad? Lo que se está generando es un camino paralelo, es una vía más, no estamos generando una transformación, es más, estamos generando inclusive una mejor conectividad que en muchos casos, ya sea para la producción, ya sea para varios aspectos de lo que usted mencionó, le va a facilitar sensiblemente y a mejorar la realidad. A ver, esa es una puntualización importante. Usted dice que estos kilómetros, estos nueve kilómetros que se van a convertir en doble vía, ¿coinciden con caminos que ya existen? Ah, sí, sin duda. No, está bien, pero como hay expropiaciones, etcétera, podrían... No, está bien, pero las expropiaciones se dan más que nada cuando uno tiene que ensanchar el camino y transformar una vía en dos, ¿verdad? Es un poco ahí, quizás, no sé si me sé explicar, pero digo, es natural cuando uno tiene una faja de conexión, porque todos esos lugares tienen salida a la ciudad o la conectividad habitual, lo que se va a desenanchar una vía, no es que estemos así generando una obra que trastoque todo. Por eso le decía que si hay aspectos donde uno tiene que reducir el ancho y tratar de utilizar en lugar de un cantero central, utilizar una solución diferente, más angosta, son de las cosas que podemos corregir. Por eso digo, yo estoy confiado en que el equipo que tuvo todo el año pasado trabajando ha sido muy contemplativo y muy cuidadoso para que estas cosas puedan mitigarse y estamos convencidos que lo vamos a lograr mediante el diálogo, quizás falta un poco de desconocimiento de lo que va a ser la obra, que es natural, porque es una obra que se licita y que luego pasa el proceso del proyecto ejecutivo, pero bueno, yo estoy convencido que vamos a lograr un acuerdo como siempre se ha hecho cuando hay una intervención que tiene que ver con la red vial, ¿verdad? No son intervenciones que no se dieron en otros puntos del país también. ¿Y eso puede hacerse sin detener el proceso licitatorio? Sí, porque inclusive, como yo le mencioné al principio, que hay hitos que son trazos o tramos de kilómetros que inclusive no están dentro de las zonas de humedad, no están dentro de la zona urbana, se pueden ir cumpliendo mientras se van resolviendo los temas que afecten esa preocupación de los vecinos y de la temática ambiental para que no se vean afectados. Ministro Falero, le pido una segunda pausa y enseguida le consulto por otros dos temas, dejamos este abierto y vamos para otro lado. Estamos con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y vamos a cambiar de tema, pero ¿sabe, Ministro, que durante la pausa han estado llegando varios mensajes de oyentes en torno a esta obra, a esta licitación, la de ampliación, extensión del anillo perimetral para que llegue hasta Ruta 1? Por ejemplo, sobre uno de los argumentos que usted manejaba, decía, ya hay un trazado hoy allí, pero dice María Noel, no es lo mismo un camino vecinal que una ruta doble vía, el impacto ambiental es muy diferente. ¿Qué dice usted de esa observación? Bueno, sin duda que no es lo mismo, pero por eso le digo, es una vía de tránsito mejorada que tiene que contemplar que cuando es zona urbana, en algunos lugares quizás tenga que hacerse a desnivel, como hay en otros lugares, y que tenga una afectación menor. Son de las obras de infraestructura que un país que viene en crecimiento y en desarrollo tiene que encarar, ¿verdad? Con esa misma razón no haríamos ningún otro camino en otros puntos. Estamos jerarquizando caminos departamentales, por ejemplo, Ruta 14, que es un camino departamental, lo estamos jerarquizando a Ruta Nacional porque va a conectar el oeste con el este, de un extremo al otro del país, y creo que son de las cosas que un país en desarrollo tiene que generar. Si no, seguiríamos con el balastro de antes, con los caminitos de antes, y no creo que sea eso lo que un país en desarrollo tiene que generar. Otro oyente dice, la parte que cruza por Camino Paurú es toda Calle Nueva, y ahí es donde se expropia el hogar de ocho familias, señala. Dice que él está directamente afectado, ¿no? Bueno, esos son los temas que justamente le mencionaba, que si hay allí alguna dificultad puntual en un tema, es donde tenemos que abocarnos, y bueno, si en algún aspecto hay que reducir el ancho, se reducirá, por eso le decía, no, no, todo es perfectible. Lo que, si nosotros antes de tener el proyecto ejecutivo, ya impedimos que las cosas sucedan, me parece que así nos ha ido, ¿no? Muchas veces que son obras de relevancia que dan por el camino porque siempre ponemos la dificultad antes de analizar una posible solución a esas dificultades, ¿no? Vamos ahora sí a los otros dos temas que quería consultarle. Ministro Falero, en una entrevista que usted concedió a Búsqueda el 12 de enero, en un pasaje del reportaje, señalaba, decían que la construcción iba a caer una vez que UPM terminara con su obra civil de la segunda planta, y pasó todo lo contrario. Lo dije desde el primer día, se lo dije acá al Zunca, la inversión pública va a ayudar a que esto no suceda, y estamos en índice récord de ocupación, superamos los 60.000 empleos de la construcción, aspiro a sostener esos niveles. Este es todo un tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con la industria de la construcción, con el empleo en la construcción, cuando finalicen esas dos grandes obras, ¿no? La planta de celulosa 2 de UPM, bueno, el ferrocarril central, bueno, ya terminó la construcción de la terminal especializada en celulosa en el puerto de Montevideo. ¿Cuál es su pronóstico en esta materia? Bueno, yo creo, Emiliano, que ya hoy más que pronóstico es visualizar la realidad de lo que ha pasado, ¿verdad? Porque hoy la UPM está en números mínimos de mano de obra, creo que en este momento andan los 4.000, donde estuvo encima de los 10, ¿verdad? Y sin embargo, la ocupación de la construcción no ha caído, tal cual como lo habíamos mencionado en su momento, que estábamos trabajando en un incremento importante de obra pública para que se mantuviese el que llegado. Y creo que fue la inversa, porque también hubo un fuerte impulso del sector privado en la parte constructiva, que en lugar de disminuir la mano de obra en la construcción, a pesar de la reducción del número de UPM, ha venido incrementándose, a tal punto que el último registro ya superó los 60, cuando tradicionalmente en el país la media de mano de obra ocupada en la construcción era en torno a los 50.000. O sea, se ha dado lo que mencionamos en aquel momento, por suerte, la previsión que hicimos se está constatando hoy, ¿verdad? En los hechos con números y registros de aportantes a la UPS. ¿Y el origen, entonces, de la inversión? ¿Cómo se reparte entre privados y público? Bueno, es importante. Yo creo que hoy el público, no tengo el dato acá en este momento, pero el público tiene quizás un 60% y un 40% aproximadamente. No quiero que lo tomen como dato fijo, porque no lo tengo acá. Pero han acompañado los dos, ¿verdad? Ha habido un proceso de inversión privada y ha habido un incremento de inversión pública que ustedes la puedan apreciar a lo largo y de lo ancho del país, donde el año pasado, por ejemplo, invertimos 820 millones de dólares y este año está previsto en torno a los 900. O sea que está constante la obra planificada y las licitaciones se están haciendo en los tiempos correspondientes. Además de esto, perdón, Emiliano, hay que incorporar también lo que va a suceder este año, que es un incremento en otras obras públicas que no son solamente las vinculadas al Ministerio de Transporte, que están relacionadas con el plan de asentamiento, con el plan de saneamiento, y a su vez también una inversión privada no menor, que es la obra portuaria que se va a encarar a partir del mes de marzo por TCP, que también es una inversión de casi 600 millones de dólares que comienza este año también. ¿Qué era entonces ese panorama para ir chequeando mes a mes, para ir siguiendo los números, sobre todo en cuanto al empleo? ¿Usted dice que ese número de 60.000 todavía va a aumentar a lo largo del año? No, no, el compromiso nuestro fue el primer día con la Cámara de la Construcción y consulta que por lo menos no se hubiera afectado una vez que bajara lo de UPM y que no estuviéramos por debajo de los 50.000. Yo aspiro a que podamos mantener estos 60 y sería un éxito que todo un periodo de gobierno con las dificultades que se han tenido y que estemos en estos picos de mano de obra en la construcción, creo que es una muy buena noticia para el país y estoy convencido que lo podemos lograr mantener durante un par de años más sin dificultad y hay que seguir preparando y proyectando lo que será la obra de construcción en el Uruguay en los próximos años. Y lo último, también en esa entrevista en búsqueda, usted en un momento cuestiona el costo de la obra del ferrocarril central negociado en el gobierno anterior, critica aspectos importantes del proyecto que quedaron pendientes y que debieron resolverse, están resolviéndose todavía en este periodo. De todos modos defiende la importancia de esta nueva infraestructura, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Las dos cosas que manifesté las mantengo porque es así. Es un contrato que para mí se hizo de forma apresurada y faltaban muchas cosas que quedaron pendientes y colgadas que la hemos tenido que resolver en este periodo para no detener la obra y que nos ha complicado bastante porque había compromisos, por ejemplo, de entregar las expropiaciones en plazos que son imposibles que habían compromisos, no habían autorizaciones de ingreso, por ejemplo, ya definidos a Montevideo, en el pasaje de Urano. Ustedes lo han escuchado y hemos tenido que sortear todas esas dificultades para poder afectar lo menos posible la obra y estamos, ayer justamente estuvimos reunidos lunes, martes y miércoles con el consorcio, con la empresa francesa, tratando de resolver ya los últimos detalles para que podamos fijar una fecha dentro de este año segura de finalización. La teníamos prevista para el 24 de mayo, pero con los dos problemas que tuvimos en Durazno y Montevideo se va a tener que correr en algo y estamos definiendo en estos momentos los plazos que necesitamos para terminar la obra en su totalidad. Dice allí en la entrevista usted, el ferrocarril fue una inversión millonaria que habrá que afrontarla, va a haber que buscar con mucho ingenio cómo podemos dejarles a las nuevas administraciones una carga, una carga suficiente para poder absorber con el canon de uso de la red ferroviaria la menor brecha posible. Hoy estamos comprometidos en 13.000 dólares por día a pagar durante 20 años y tenemos un solo canon de uso confirmado con la carga de UPM. Mi obligación es trabajar para que el 55% disponible en la vía sea utilizado por otras cargas que permitan cobrar para achicar el costo que tendrán que pagar las generaciones que vienen. Ese es todo un tema, ¿no? ¿Cuánto el ferrocarril central será más allá del ferrocarril de UPM? Ya hay algunas líneas encaminadas, pero a ver, le pregunto primero ¿cómo viene ese proceso para sumar otras cargas al transporte en el ferrocarril central? Viene muy bien Emiliano, ya hay varias empresas interesadas en operar con la vía central eso nos permite pensar que va a ser una vía que se va a utilizar en su máxima posibilidad de uso y eso nos permite justamente afrontar la inversión que tenemos por delante de pago de la obra en sí, ¿verdad? Hace dos semanas entrevistamos acá en perspectiva a Rubén Azar presidente del grupo RAS, dedicado a la logística, que ya resolvió va a ser también operador ferroviario utilizando el ferrocarril central que pasa junto a su parque al parque industrial y logístico ubicado en Canelones, en la ruta 5 es más, ya están en construcción los ramales del ferrocarril central que ingresan al predio para conectar con la terminal bimodal que está aprontándose Bueno, por eso digo, yo no iba a mencionar a ninguno en particular pero usted lo ha dicho, ya estuvo reunido con ellos es uno de ellos que hemos tenido varias reuniones, como hay otros más y la intención es que el Estado que quiere una inversión que va a quedar pronta va a tener que utilizarla al máximo para que el repago de la misma se haga de la mejor manera, ¿no? y que afecte lo menos posible los números para las próximas administraciones ¿Usted puede mencionar algunas otras iniciativas parecidas? Bueno, hay también al norte del país, algunas que están vinculadas a la madera hay algunas otras que se está trabajando con alguna posibilidad de piedra, de hierro pero digo, no está cerrado, prefiero concretarlo y después anunciarlo O sea, para empezar, ¿va a haber más operadores ferroviarios? porque ya tenemos dos, ¿no? El operador ferroviario de UPM y este operador ferroviario que pasa a ser el grupo RAS ¿Ustedes saben que vaya a otros operadores ferroviarios? A ver, los operadores ferroviarios que tenemos hoy son dos uno es el operador ferroviario de UPM y el otro es el Ah, el de AFE, digamos El de AFE, ¿verdad? Que ese operador ferroviario son los únicos dos que tenemos habilitados En el caso del grupo RAS, nos ha transmitido la intención de solicitar el permiso como operador pero no necesariamente tiene que ser operador del propio grupo RAS puede utilizar los operadores que ya están habilitados tanto RAS como el propio operador No, en el caso de RAS, según lo que comentaba Sar van a ser operador va a ser operador al punto de que ya están en el proceso de compra de locomotoras, vagones, etc. Bueno, por eso le digo en el caso que la solicitud se concrete como operador obviamente ellos van a tener que cumplir con todos los requisitos previstos pero digo, no hay ningún impedimento también se pueden asociar, como lo hemos hablado con ellos se pueden sumar eso depende del interés y de la conveniencia de los operadores y de las posibilidades que tengamos de habilitar un número adecuado de operadores no podemos tener tampoco encima de las vías un número demasiado excesivo porque la limitante de una vía, como todos sabemos es regular adecuadamente los tiempos el centro de control tiene que ser muy cuidadoso el ferrocarril empieza nuevamente en el Uruguay después de muchos años y tenemos que tener son ferrocarriles modernos los que se van a circular hasta el propio Self va a ser una fuerte inversión el nuevo equipamiento que para eso hemos preparado justamente estamos preparando y ayudando a AFE en la renovación pero son temas que se van a ir dando en el correo de este año y el próximo no necesariamente tienen que sumarse varios operadores si pueden por ejemplo instalarse terminales bimodales en determinados puntos del trayecto del ferrocarril central para recibir carga por camiones y después acopiarla redistribuirla y pasarla al ferrocarril exactamente, yo creo que va a ser algo que se va a dar mucho en el Uruguay eso en puntos estratégicos Florida por ejemplo, Durazno puede ser Florida, que hemos estado hablando también así con la asociación rural que tiene interés de esa intención se había hablado hay otras más pero ustedes disculpenme porque yo cuando genero una expectativa después no se disculpe a mí me afecta mucho por eso prefiero ir trabajando y ir anunciando en la manera que se van concretando usted manifestó lo de Arras que es real y es un proceso más avanzado por eso lo confirmo pero todavía le queda un trabajo por eso y lo último porque sé que se le termina el tiempo mencionó a Self que Self va a ser operador ferroviario en el ferrocarril central ¿de qué manera se nutre de recursos para invertir en el equipamiento que tiene que tener para esta vía férrea que es muy diferente desde última generación en comparación con las otras que tiene AFE? Bueno nosotros AFE usted recordará que en la última rendición de cuentas le quitamos el peso de la infraestructura ferroviaria y la pasamos al Ministerio de Transporte este primero de enero el Ministerio de Transporte asume las vías digamos de todo el país dentro de la obra de infraestructura al igual que la obra vial nos vamos a hacer cargo de la obra de la red ferroviaria al quitarle eso le hemos encomendado al directorio de AFE la tarea de buscar ser eficientes en la operativa como operador y para eso tiene que renovar su equipamiento para la forma que estamos buscando para poder renovar ese equipamiento es que hay en AFE muchos terrenos a lo largo y a lo ancho del país que pueden ser arrendados con contratos a largo plazo lo que puede generar una seguridad de cobro que permita a su vez hacer un fideicomiso y comprometer esos contratos para poder renovar su flota Ah, o sea Self tiene terrenos que va a poner en arrendamiento para obtener ingresos Exacto ingresos seguros que se puedan luego presentar en un fideicomiso para la adquisición de equipamiento nuevo moderno que obviamente necesita y hacer eficiente AFE como todos sabemos ha sido siempre hace mucho tiempo subsidiada por el resto del Estado y queremos que sea un operador eficiente y competitivo y es una prueba de fuego para esta empresa del Estado Self tendremos que acostumbrarnos a esa sigla también Self Servicios Logísticos Ferroviarios ¿no? Sí que es una sociedad en un 51% de AFE y en un 49% de la Corporación Nacional para el Desarrollo en realidad esa es la denominación que tiene y ya hoy es operador pero que tenemos que dotarlo de tecnología y ponerlo a trabajar en competencia con el privado en igualdad de condiciones José Luis Falero Ministro de Transporte y Obras Públicas le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva No, por favor gracias a ustedes un saludo a la audiencia no, por favor no